¿Qué estás haciendo, Silvia? Está blándole. A ver, al menos de atrás. Sí, puede también. Ay, qué miedo. Y así, la espalda para otro lado. Silvia, ¿puedes caminar así? Dale. A ver. O sea, ¿crees que me voy a quitar a alguien para hacer eso? Sí. Es capaz de hacerlo. Mira, la quería es como... Sí, me acabas de hacerlo. Muéstranos. Muéstranos tu habilidad. Paola, ¿me vas a enseñar? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? La curio. La curio. Mira, ahí va. Como que se mete en el personaje. Imagínate que eso lo hagas en la noche, así como a las 4 de la mañana, así sin... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A la cámara! ¡Ay, no! Sí, voy a hacerlo con el formato. ¡No! Silvia, vamos a seguir. ¡Ay, no! Pero ya me paré de hacer lo que estaba haciendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Parte! 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 ¡Parte del baño! Espérase. O sea, Silvia. ¡Mira! ¡Mira! Es que se vea la cara hacia la cámara para que... Así le voy a aparecer a Paola de repente. ¡Ay, no seas grosera! Silvia, hazle porfa. ¡Ay, no, perro! No me van a manipular. Silvia, dale. Silvia, dale. Me da el chocolate. ¡Ay, perro, tenías aunque no valga los que... Sí, pero te voy a dar con más gusto. ¡No seas grosera! Paola... ¿Se hace todo? Sí. ¿Te asustaste? ¿Qué? No voy a acercar a Paola. Hay que seguir a mi lado. Me voy a acercar a Paola de hecho. Va, va, va. ¡Mía, Paola! ¡No, no! ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! ¡No! ¡No, no, Paola! ¡Ay! ¡Qué miedo, mamá! Silvia, volteas hoy. ¡A la cámara! ¡Ay! ¡Estás cayendo! Perdón. Se va a barriar el... ...y... 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 ...yo de verdad me asusté mucho esa vez que estamos hablando. ¡Ay, sí, das miedo! Es que sí, también. Yo no puedo hablar. Creo que es lo único que... No, no tengo por qué darte miedo. A mí también Mariel daba miedo. Sí, Mariel. Sí, Mariel. Sí, Mariel se ayudó a dormir. ¿Qué pasaste? ¡Shhh! 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 ...wai, mira,ười sommete. Sí ... Sí. Ay, wow. Ay, por favor... Oh, y voy a hacer así... Yo te hago así. ¡Jajaja! ¿Qué Moż se dejó? Shh... Ay, es que es realmente difícil haciendo... ¿Qué es lo único que no está aquí? ¿Le voy a hacer así? Ay ooooooo. ¿Quieres eso dispose de sangre? Ay, Paola, qué miedo. No, o sea, estas cosas... Este vaso es mío. Yo traje este vaso con algo. No es mío. Bien cómoda. Yo traje un vídeo. A mí no me digas porque va a creer como... Como foco. A eso me refería como a Pedro. Foco de alegría. Qué temblor. Ya llegué. No, no, no. Oye, sí puedes hasta... Ay, ¿no te puedes quebrar mi espalda, niña? Sí, es de flexible. Yo me acuerdo. Yo podía hacer eso cuando tenía como 10 años. Sí, si yo podía hacer eso, pues... Yo la voy a hacer. Paola. No. 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 No.